Sí, José, vamos allá con las ofertas de empleo de la tarde, cojan papel y boli, porque arrancamos en la isla de Tenerife, porque en la capital, concretamente, en Santa Cruz de Tenerife, se están buscando peluqueros o peluqueras unisex. Para este puesto de trabajo, atentos, porque no se requiere una experiencia mínima, pero sí deben contar con el título de bachillerato y, si es posible, con formación específica en esta materia. Además, atentos, porque la propia peluquería también se compromete a ofrecerles formación y la incorporación a este puesto de trabajo sería inmediata. Nos trasladamos ahora hasta la isla de Gran Canaria, porque en Agüímez se están buscando jardineros o jardineras. Y, ojo, porque hay tres vacantes. Para este puesto de trabajo sí que se requiere una experiencia mínima de un año y que sean personas cuidadosas con el entorno y también con recursos, como el agua. Si, además, tienen carne de conducir, no lo duden y vayan ya a por esta oferta de empleo. Y para solicitarlas, tanto esta oferta como la anterior, ya saben que lo tienen muy fácil siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, mientras ven BTC ahora mismo desde casa, se pueden descargar la aplicación móvil del Servicio Canario de Empleo o también pueden entrar en la página web del Servicio Canario de Empleo y pinchar en ofertas de trabajo. Ya saben que la oportunidad está ahí, lo decimos siempre, y solo tienen que ir a por ella. Ya.